Con sentimiento bla, lili con tu y chaleco nos chapiaron Tu me chapiaste, tu conmigo la macaste Tu desafinaste, y en olla tu me dejaste Que papererismo, que papererismo Aja, después de que me chapea, dice que mi cuerpo es lindo y mi cara fea Pero na, lo malo se lo lleva la marea, ni con una corta se esbeja, mas tu me chapeas Sigue tu camino, no me va a chapear Compre tres chalecos, no la quiero verla mas Aja, después de que me chapea, que papererismo Aja, después de que me chapea, que papererismo Compre tres chalecos, no la quiero verla mas Tu me chapeaste, tu conmigo la macaste Tu desafinaste, y en olla tu me dejaste Que papererismo, que papererismo De que papererismo, a mi tu me estas hablando Si todo lo que consigue, te lo consigue chapeando Ay, 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 me chapeaste Abus, abusadora No quiero joro contigo Tu me chapeaste, tu conmigo la macaste Tu, 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 tu desafinaste Y en olla tu me dejaste Que papererismo, que papererismo El ángel negro, el ángel negro El ángel negro, y la cura musical La real gente, K Music, Lili El rey de lo que Tipo menor El mecánico mio, tu mega diva La real gente, DJ Rafa Que lo que Que lo que Isa cerquillo Jordi troncoso Que lo que Raúl Osmero Vinny Que lo que Feli My Brian King Pepito Almeida Elvin Gerardo Rami Silva Crito F. Casillas Juan Alberto Y yo el ángel negro Jamie Nicole Mancini Edison Nova El gol Luis Ceballo Feliz Rocino Moodle commemorate Sabre Security En Sold facing Gracias.